Ciudad de México, Notimex. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEV, anuló la elección de la alcaldía de Coyoacán, en la que resultó ganador Manuel Negrete, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. En la sesión celebrada este viernes, el Pleno de la Sala Regional determinó lo anterior por unanimidad, al determinar que en las pasadas elecciones hubo falta de equidad, por lo que existió violencia política de género en contra de la excandidata de Morena, María Rojo. Los juicios SCMJRC 194-2018 y SCMJRC 197-2018 fueron promovidos por los partidos del Trabajo y Morena, en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. La anulación fue motivada por el uso ilegal de programas sociales para coaccionar el voto a favor del entonces candidato de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Manuel Negrete, y violencia política de género, en contra de María Rojo. El pasado 5 de julio, durante un discurso, la excandidata morenista que compitió por esa demarcación, acusó que el Partido de la Revolución Democrática, PRD, te rezaba de tope de campaña. Además, en aquella ocasión, exhibió lo que calificó como guerra negra en su contra, refiriéndose a propaganda que fue colocada en calles de la demarcación en la que se le acusaba de corrupta, el día de la elección. También, denunció la compra masiva de votos del PRD mediante artículos que tendrían que ser destinados para acciones institucionales de la delegación Coyoacán. La resolución, que se basó en el proyecto del magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret, podría ser llevada a la Sala Superior del TEP. ¡Gracias!